Dale. Dale. Es que no lo sé por qué. que no se haya parado. ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Rafa! ¡Venga, hazlo! ¡Gracias! Os grabo después al final ¡Vale! ¡Eso ya tan especial al final! ¡Quitad las dos cosas! ¡Quitadlo todo! ¿Ya habéis hecho todo el examen? ¡Hasta ver si se ha grabado! ¡Quítalo, Juan! ¡A la izquierda, llevadlo para allá! ¡Que ya he cortado! ¡Rubén, que ya he cortado! ¡Ya he cortado, bebé! ¡Rubén, fuera! ¡Después! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Eh! Todavía estáis desde el principio, ¿no? ¡No! ¿Y esto no lo he cortado? Yo he dicho, poneros, empezamos... ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Sí, sí, acabaste! ¡Vale! ¡Ahí hay cinco, ¿no? ¡Empezamos! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡La dinámica camón! ¡Claro! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué es? ¿Has dicho que te lo he puesto? ¡Sí, lo he reboteado escondiando, vale! ¡Sí, sí, sí! Sí, pero quita por aquí. Ya está. Sí, sí, la putea. Va a hacer una cuarta y ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Para, para, si queréis. Si no, no. Vale, pues espérate que acabe Rogelio. Venga, cinco más. Venga ya, Marina, sí te hemos visto. Está bien. Está bien. Está bien.